La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Buenos días Luis, comentanos cómo estás viviendo esta jornada electoral y cuáles son tus expectativas. Bueno, muy buenos días. Están viviéndose una jornada democrática propia de nuestro sistema educativo. Se están desarrollando las actividades de forma normal. Con respecto a las expectativas, bueno, esperemos un éxito, porque nosotros somos un equipo. Formamos parte de una gestión que viene trabajando con una forma, un estilo de gestión participativo en la cual el principal eje de la gestión siempre ha sido los alumnos. Sin olvidar, por supuesto, los docentes, los co-docentes y los egresados. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.